Oye, dime, dime Oye, dime, nena, la noche está buena Quiero desnudarte y que se te marquen las venas Dime si te quedas, preparo la cena Bebamos un poco hasta que se vayan las penas Oye, dime, nena, la noche está buena Quiero desnudarte y que se te marquen las venas Dime si te quedas, preparo la cena Bebamos un poco hasta que se vayan las penas Oye, dime 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 Oye, dime